A ver qué les parece esto, las escuelas públicas de Miami-Dade han lanzado un proyecto piloto a través de los juegos electrónicos. Los alumnos pueden adquirir los conocimientos para las carreras de tecnología del futuro, le llaman e-sport o deportes electrónicos. Arlie Alfaro nos cuenta mucho más en su segmento Mi Familia. Alrededor de 10 escuelas del condado Miami-Dade están participando en este programa piloto que servirá para estudiar la posibilidad de crear un proyecto formal en el futuro. Estos jovencitos se divierten a través de los videojuegos. Pertenecen a un club escolar llamado e-sports o deportes electrónicos. No es un interno. Hace un par de meses el profesor Perdomo lanzó el proyecto en la secundaria G. Holmes Braddock en el suroeste de Miami-Dade. 190 alumnos se me inscribieron ese día, 190. Y dije, oh, oh, esto va a ser más grande que lo que yo pensaba. Y así fue. Hoy Braddock es una de las 10 escuelas públicas de Miami-Dade con programas de ciencias y tecnología, participando en un programa piloto desarrollado por NACEF, la Federación Norteamericana de Deportes Electrónicos Académicos. Este año no más que son 10, el año que viene van a ser 50. Y la competencia se pone, de verdad, emocionante. Es como viendo un equipo de fútbol o viendo Miami-Dade jugar. De verdad que la energía es increíble. Por ahora los estudiantes del distrito compiten entre ellos. Me da como más cosas para hacer, más cosas para pensar. Esto es un deporte porque como los futbolistas y todo eso jugamos con nuestras manos y nuestra mente. Hay que pensar, como cada movimiento que tú debes hacer en estos videojuegos, siempre hay una estrategia. Pero no solo se trata de jugar. Muchas de las universidades tienen programas de esports, también de deportes electrónicos. Y están dando becas. Y es que el distrito escolar reconoció la pasión que tienen los estudiantes por los deportes electrónicos. Esto los motiva para trabajar en equipo y les brinda la oportunidad de adquirir los conocimientos académicos y las destrezas empresariales para las carreras del futuro. Computadora, Photoshop, están diseñando en tres dimensiones. Coding, programación, es el lenguaje del futuro. Y haciendo un app, hay gente que se han hecho billonarios en eso. Por ahora el distrito escolar estudia el progreso del programa piloto y la posibilidad de desarrollarlo en un programa de estudios formal. Terra, Southridge, Miami Lakes, están entre las escuelas participando en este programa piloto. Pero Braddock tiene la meta de convertirse en la primera escuela magnate de esports en el condado. Les informó Arlie Alfaro, Telemundo 51. Telemundo 51.